La incertidumbre y el miedo que ha traído esta pandemia dejarán a muchas personas sin viaje este verano. No tenemos previsto nada, que vamos a tener previsto, si no saben qué van a hacer con nosotros la semana que viene. Pero por eso por miedo, porque hay muchas normas y entonces no sabes si es lo mejor. Un impacto que ha supuesto una reducción del presupuesto para estas próximas vacaciones en torno a un 70%. La tendencia este verano será el turismo nacional. Nada, nada, Almería. Almería sí, cerquita y poquita cosa. Si podemos iremos a visitar a una hija que tenemos en Canarias. Otros, por el contrario, piensan ya en el año que viene. De momento no, de momento no. El año que viene tenemos que ir a Australia, pero esperemos que esto se haya solucionado de aquí entonces. Que se casa su hijo en Australia, pero eso en agosto del año que viene. Le cedemos los dedos de que todo vaya bien. Este verano será decisivo para un sector que se encuentra en pleno cambio radical.